Una semana más y una semana menos y sobre todo centrémonos en lo que es el trabajo de la semana porque creo que es lo importante y donde tenemos que tener el foco puesto para poder ser mejores cada día. Venimos de un partido en domingo, de una semana un poquito más corta de la habitual, de un buen partido el domingo, de un partido que dominamos desde el principio y que durante muchos minutos pudimos hacer un muy buen juego de equipo y la verdad es que salimos muy satisfechos del trabajo que hizo el equipo el domingo. Y enfocando la semana sabiendo de la importancia del partido como todos, como venimos diciendo habitualmente y de la importancia del rival, un rival que en casa es un rival muy fuerte, un rival con una plantilla amplia, con una rotación amplia, con jugadores muy diversos, con muchas opciones sobre todo, con unos diferentes, con jugadores exteriores muy físicos y con jugadores interiores también polivalentes y físicos a la vez. Creo que es un equipo que cada vez está jugando mejor y que cada vez está defendiendo y está atacando mejor, un equipo completo. Y bueno, pues las últimas salidas, los últimos viajes, los últimos partidos fuera de casa no los estamos sacando, no estamos haciendo partidos completos y partidos enteros para poder venirnos con la victoria desde esos desplazamientos. Así que bueno, pues cambiar un poquito esa dinámica de los viajes, poder ganar fuera de casa, poder enganchar ya dos partidos seguidos sumándolo al de Canarias del domingo y bueno, pues poder seguir estando arriba y poder aspirar a todo hasta el final, que es un poquito el objetivo. Vamos a cada semana, ser mejores cada semana, sacar el partido cada semana y poder seguir arriba.